Hoy me vas a acompañar a retirarme este maquillaje pero probando este desmaquillante bifásico de Nouvelle En la etiqueta dice que es un desmaquillante bifásico para rostro y ojos Menciona que es para todo tipo de piel Voy a aplicarme estas cositas Ay, me pegué Y la otra, más o menos como por aquí Ocupo ya comprar unos brochas que me detengan más el pelito Voy a retirarme la pestaña Voy a tomar una de esas armaderas y voy a batir esta cosita Más que nada para que lo bifa... Algo me está pasando últimamente Más que nada es para que lo bifásico se revuelva Ya apliqué en una de estas, vean, si la puse Nada más que todavía no se acomoda o distribuye bien De hecho casi nunca aplico mucho Voy a aplicármelo en los ojitos, bueno, más que nada en el ojo No voy a hacer corte, voy a seguir así, voy a esperar unos 5 segundos más 2, 3, 4, 5 Y empiezo a retirar Vean que sí retiró Lo único que casi no retiró, siento yo, fue el glitter Pero el glitter es muy difícil de quitar De hecho se recomienda primero quitar el glitter Y después desmaquillarte, pero pues aquí nos valió un poquito Hicimos todo al revés Así es como se ve en la toallita esta La verdad es que sí es muy buen desmaquillante Costó menos de 50 pesos Yo lo encontré en la ley O super ley Creo que también lo puedes encontrar en Guadalajara, Walmart Menciona en los comentarios en qué otro lugar lo han encontrado o lo han visto Voy a seguir retirando por todo el rostro Mientras te digo Que este fue el video de hoy Espero te haya gustado Si es así, nos vemos en el próximo video Y sígueme para más contenido Y ve un poquito o quizás mucho de la diferencia Y cómo sí retira el maquillaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!